No te preocupes, ITN. O sea, no pasa nada. Si alguien resuelve mi vídeo, bueno. Tres meses después, gente. Tres meses después de que nos abandonaran en el laboratorio. ¡Guau! Estas son las armas que tuvimos al principio. Jeringas vacías. No podré ni coger estas armas, ¿o qué? Este es el 2. No estoy seguro de que lo haré. Pensaba que moriría aquí. Hice mi paz con ello. Si alguien encuentra este logro de audio, leave todo lo que puedas. No hay nada que quede aquí. Qué guapo está este juego. O sea, no sé, me da una vibra muy guapa este juego. Este es el 2. En el 1, básicamente nos arrancaron las dos piernas y el brazo al empezar. Y somos un científico el cual quería usar un parásito para mejorar a los humanos y poder manejarlos. Pero luego resulta que hay una tía que era científica aquí también que se quedó con el manejo de esos bichos. Hay categoría para esto. Sí, se llama Endoplasmatic 2. Que estoy seguro que los moderadores lo van a poner. Estas son las armas que usamos en el 1. No, de verdad, lo de los moderadores hay que mirarlo. Tenemos un problema con lo de los moderadores. Ya lo pongo yo, anda. ¡Ay, Dios! Ah, sí, ya lo han puesto. Endoplasitic. Exactamente. Vale, ¿puedo jugar? Lo malo... ¡Hostia, puta! Cálculos. Bueno, este es como el científico jefe, el nuestro. Entonces entiendo que se habrá puesto a hacer cálculos de movidas. La cosa es que lo han dejado aquí tirado porque una tía se ha hecho con el control de los bichos. Una tía, que era científica aquí. Se ha hecho con el control de los bichos. ¿O esto es un ascensor? ¡Un cohete! ¡Nos hemos construido un jodido cohete! ¿Docking? Oye, este personaje es mi héroe. Bueno, lo has hecho, pero está... Algo horrible pasó aquí. Hombre, seguramente. Ay, el menú, claro. El menú era con... Claro, todo el juego se jugaba con el ratón. No tengo que poner la mano en el teclado siquiera. Puedo tener la mano en los huevos. Qué juegardo. De verdad, no se me gustan mucho estos juegos. Geocrine dice guau con el detalle de la espina. Que se habrá sacado el bicho, a lo mejor él, ¿eh? Eso puede ser. Que él se haya arrancado el bicho de la espalda de alguna manera y por eso tiene la espina así. No lo sé. Oye, si no se habría muerto. Digo yo. Se ha dockeado en otra nave. Oh, para recuperar sus miembros. Quiere recuperar sus miembros robándolos de otros. Y a chuparla. Uy, 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 uy. Qué cab... Ya no es la ruleta. Oh. Esto más esto igual a la llave. Y este es el bicho. Lo seguimos teniendo, ¿eh? Y ahora para abrir la mochila ya no es la ruleta, gente. Ahora tengo que pulsar la mochila. Jódete. Qué guapo. Claro, Open Inventory. Claro, yo es que le daba la ruleta. Adrenalina para el parásito y el parásito baja. Ok. Escanear. Me dan acceso. Sí, sí. Eso es lo que le faltaba al otro. Música. Este juego lo que necesita es ambiente. Mirar el fondo. Guau. No, esto está muy guapo, ¿eh? Esto está muy bien hecho. Para no ingeniero. Cuando la lógica, cuando los cores lógicos son corrompidos, necesitan ser reseteados por un cerebro humano para recalibrarlo y que funcione bien. Cuando necesitan una recalibración... Geocren dice, el bicho también baja cuando estás fuera del menú en la espina. Geocren dice, el bicho también baja cuando estás fuera del menú en la espina. ¿Sí? Aquí... Es verdad. Se ve el puntito. Es el puntito negro el bicho, por de puta madre. Tienes que resolver el puzzle para no sé qué. Para cuando los cores se van a la mierda. Joder. Espere, 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 espere De los problemas que tengo con los puzzles lógicos Es que necesito un rato Porque siempre pienso en lo más difícil Y luego nunca es lo más difícil Es lo más fácil Nitroglicerina Adrenalina más nitroglicerina Nitrate inyector Vale, parece que esto más esto Hacen algo mejor Que baja más el bicho Parece Uy, aquí también se puede ir lento Sin hacer ruido, gente Uy, aquí también se puede ir lento Vale, levator Ah, esto es lo que he hecho antes Vale, vale, vale Y he arreglado el ascensor Y ahora puedo entrar al ascensor Si tu mochila pesa mucho Puedes dejar cosas en el ascensor O sea, todo el rato vamos a ir por ascensor Y puedo dejar cosas guardadas En el ascensor Parece Si, todo el rato es el ascensor Y vamos a tener que estar bajando Tiene pinta Eso está muy bien Tener un lobby donde guardarnos cosas Suena bien Oye, de verdad Soy el único al que le parece que el juego O sea, esta parte 2 Y acabamos de empezar Tiene muy buena pinta, ¿no? Tiene O sea, este No sé Me gustó el anterior bastante Y este me está molando mucho también No había dificultades, ¿no? Yo le he dado y ya está No había más dificultades Ya te vas a hacer Primero, sí Está todo en YouTube Si no lo has visto Si quieres verlo Si te apetece verlo Suena a administrar los recursos con cabeza Tiene pinta Muchísimas, muchísimas gracias por los vistas Paridrosky Puta madre ¿Qué cojones era eso? Lo conozco Lo conozco, lo conozco Lo conozco, lo conozco Lo conozco, lo conozco, lo conozco ¿Cómo? Fountain Pen Y nitrocelulosa Vale Fountain Pen Más nitroglicenina Me da balas Y Fountain Pen Más nitrocelulosa Balas No parece que tenga mucha lógica La construcción ¿Por qué un bolígrafo y papel va a hacer balas? Pero bueno Las hace ¿Vale? Y os calláis la puta boca No es muy científico el tío Hay que decirlo Tenemos la pistola, gente Se la podía haber llevado a las cosas de la otra nave O... O... Vale Seis balas Me encanta este juego Cinco balas podemos llevar Tío, este juego es la polla Lo digo en serio El reconocimiento de dos está jodido otra vez No... Solo... Oh, solo funciona con sonidos fuertes Voice Comer O sea que tengo que dispararle Todo esto para el tutorial, ¿eh? Wow Mola el retroceso Ahora tiene brazo más fino Porque está jodido ya del tiempo, ¿eh? Vale Vamos a mirar este crafteo Nitroglicerina Y el... ¿Cuántas balas me da? Seis también Por ahora lo voy a dejar así Y va moviendo Tenemos... No llegamos a los 600 He intentado matar a todos los que he podido Pero estas mutaciones... Solo mueren con headshot Apunta Para conservar tu munición ¿Cómo que con headshot? Game saver Ah, hay puntos de guardado ¿Sabéis por qué hay puntos de guardado aquí, no? Hijo de puta Tengo que... Ah, las balas se van Vale, vale No las tengo que sacar Ya no tengo un revólver Tengo una pistola normal Ya no tengo que sacar las balas De todas maneras La mecánica de sacar las balas Estaba bien, ¿eh? Uy, mucho peso Para mí la mecánica De sacar las balas Estaba guapa Tres tiros Y yo he intentado apuntar En la cabeza Os lo digo Vale Ya no tenemos tanto peso Es que se me olvida Como jugué al otro Y le daba la ruleta del ratón Vale Me gusta el manejo del inventario Me gusta todo No, los casquillos no los puedo recoger No Lo he intentado antes Qué juegarraco No sé Me gusta mucho Ahora mismo Esta saga Me gusta mucho Estoy como Ha salido el 2 Hace poco Y ahora quiero que haya un 3 Me han puesto mucho peso Aposta Hijos de puta Me voy a enchufar uno de estos A ver cuánto baja Bastante Baja Bastante Vale Vale, perfecto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo puta? Me faltan las ratas Son los mejor Con el amarillo bajamos muy poco Sí, exactamente Siempre es mejor mezclarlo con nitroglicerina Para que baje más Me faltan las ratas No, no, no Déjate las ratas A mí no me faltan A mí, por lo que sea No me están faltando las ratas Los primeros bichos son bastante lentos Es que tampoco sabemos para qué sirve una nitrocelulosa todavía O sea que por ahora Me lo dejaré ahí La nave es Sí, o te está Está de 10 días Aquí ¿Tiene lore esto? Sí Sí Es un científico El cual estaba investigando para un bicho Que le potenciaba a los humanos Una cosa así Y quería ser él como el humano máximo En plan de Quería manejarlos a esos bichos Pero se salió Estaba intentando hacer como Como una potenciación de los humanos Somos ese científico Y él quería ser como el jefe de eso Como que los bichos lo eligieran a él Para ser el jefe de esa movida Pero eligieron a otra persona Nosotros nos arrancaron la pierna y el brazo Y hemos estado 3 meses encerrados en un sitio En el que nos dejaron tirados Y en el 2 Es lo que hace después de esos 3 meses O guardado Pero sí, tiene lore Tiene lore Es que no sé si hacerme balas Si crafteo Pierdo peso Pero es que tengo mucho peso Me da igual Me da igual Así voy a jugar Se mueve así Debujo manual Dejadme que estoy pensando Son todos puzzles lógicos Quiero pensarlo yo Vale, es 602 Ya lo he encontrado Fácil, era fácil, era fácil Pero no te hace daño ir tan pesado No me hace daño Quita Guarro Hijo puta Cabrón Es una pena que no tengas que sacar las balas Me gustaba lo de tener que sacar las balas Claro, así hago ejercicio Es que no quiero dejar nada tirado Lo siento Aquí me han jodido Yo soy un looter ¿Esta puerta es en la que he estado antes? Es que me quiere sonar No, aquí yo no he estado Oh Dios Habría que craftear balas Con el papel este Que por ahora Solo es el papel y ya está 90 gramos Más 40 gramos 6 balas de 10 gramos cada una Coño, está bien Perdemos peso Espero que el papel luego no sirva para otra cosa Y si crafteo una cura Bueno, voy a craftear una cura Y pierdo peso Vale Por si acaso 640 Mierda Un momento, que ya llegó Chuta de la que esto es una procesión El sonido que bien hecho está Me gusta, me gusta, me gusta Es que es de lo que tiene que ser el juego El sonido del juego tiene que estar guapo Y está guapo Mira gente Solo me quedan 10 gramos ya Me pego un tiro en un huevo A ver si Ah mira Si hay más cosas A ver Pocket Watch Más boli Weapon upgrade Oh Oh ¿Cómo que weapon upgrade? Vale Pocket Watch Más Fountain pain Weapon upgrade Te deja Agarrar una bala más Recargando En vez de llevar las balas De uno en uno Pero puedo aumentar La cantidad de balas Para que tenga más de 6 ¿Qué os pondríais vosotros? ¿El coger más de una bala? ¿O el que tenga más sitio? Recarga rápida o una bala más Claro Recarga más rápida o una bala más Es que yo creo que esto recarga bastante más rápido Más sitio para menos peso Ahí te doy la razón completamente Más sitio Para llevar menos peso encima ¡Oh Dios! ¡Soy veloz! ¡Mirad esto! ¡Uh! ¡Uh! Me voy a encontrar en la esquina cualquier mierda No, no Yo Vale Hijo de puta ¡Muere! ¡Muere! ¿Y mi bolsa? Ahí Esto es para poder llevar más peso Lock release Todo el rato tengo que encontrar Como el lugar donde quitar el lock De... Del ascensor ¡Puta madre! ¡Puta madre! No voy a dejar nada Cúrate ¿Me podría curar? ¿Me podría curar ciertamente? A ver Pero es que se va muy abajo Hay que esperar un poquito más Creo yo Vale ¿Cómo me gusta este juego? Parece una tontería Pero me gusta este juego, tío ¿Dónde estaba la puerta que hemos cerrado antes? Que había un bicho Porque este es el ascensor Hemos ido antes hacia allí Y hemos visto un bicho Lo mato para ver que sale Porque claro Esa sala a lo mejor tiene algo oculto ¿No? Pienso yo Pero ¿Por dónde era esa sala? ¿Por dónde hemos ido antes? Sí, sí Dejaré cosas en el ascensor Pero quiero encontrar Esto es el ascensor ¿Y por dónde hemos ido antes? Hemos ido por aquí Hemos ido por aquí ¿Y luego por dónde? Porque esto es por donde hemos venido ¿Hemos ido por aquí? No puede ser No hemos ido por aquí ¿Dónde era el piso de arriba? No Nos seguía un bicho Y lo hemos encerrado O me estoy confundiendo Ah, era en el piso anterior Ah ¿Seguro? Vale Sí, porque no tenía pistola Pero ahora podré ir al 1 Guau Voy a poder ir a los mismos pisos Eso suena bien, ¿no? ¿Seguro que he encerrado un bicho aquí? ¿Qué va? Era en el comienzo del 2 Claro, era en el comienzo del 2 Al menos eso me suena a mí Pero es que creo que esta puerta Estaba abierta Creo Porque por aquí ¿Por dónde hemos venido? Voy a dar la vuelta Vamos a dar toda la vuelta Rápido y me la pela No vaya a ser que me esté dejando algo Aquí no era Es una puerta que he cerrado yo detrás mía Para que no me siga Si me acuerdo yo de eso ¿Te imaginas que respawneran los bichos Y estoy yendo yo aquí a toda polla? Ojalá que no Aquí es donde he conseguido la pistola Y aquí Ven aquí Bueno A ver, había que intentarlo, ¿no? Había que intentarlo por lo menos Por lo menos No había nada Ni medio secreto, ¿eh? Ni nada Nada de nada Nada de nada Un reloj Un reloj Habría sido bueno Un reloj, ¿sabes? Un reloj Y ya estaba Yo con un reloj Vamos, habría sido Increíble Me habría puesto lo de cargar dos balas Porque eso es realmente bastante bueno Piso tres Qué juegazo Este es el mismo tío del uno Sí, es la continuación Ha pillado una nave O sea, se ha construido una nave En tres meses Y ha salido de allí Y ahora estamos en otra nave espacial Parece ser En la que también parece que haya afectado El bicho este Que El bicho este Todo está lleno de balas Me gusta que las puertas Vayan con palanca de suelo Eso está bien Pensado ¿Cómo? Guau Guau Oye, tengo que dejar cosas Ahora que lo Ahora que me acabo de dar cuenta Voy a dejar cosas en el ascenso Hay mapa Y me tengo que poner el reloj en la cara Para verlo Y aquí se marca por dónde he ido A ver Hay una mejora significativa en este juego Yo diría que hay una mejora Bastante significativa En este juego ahora mismo A la mala vuelvo al ascensor ¿Sabes? A recogerlo Es que esto Ya pesa Pero ¿Cómo un boli pesa 900 gramos? Bueno, sí, sí pesa 900 gramos Pero es que solo puedo llevar 600 gramos No puedo ni llevar un kilo arrastrándome ¿O me estoy liando yo? 90 gramos 90 gramos el boli ¿No? Me he liado Me acabo de liar No sé lo que estoy haciendo Vale, he activado esto ¿Y ahora qué? A ver Hay una puerta aquí A lo mejor he activado La del fondo Sí, vale Vale Pues no hay material ni nada Dios mío Hijo puta Qué susto Ahora son lentos Ahora mismo son lentísimos Pero ya saldrán otros bichos Ya llegarán otros momentos del juego Ahora mismo estamos en el tutorial El reloj Ahí Vale Joder Nada Sí Me los quiero cargar a todos ¿Qué pasa? He mirado el mapa Y sabía que esto estaba cerrado Pero es que a lo mejor Alguna habitación de estas tiene algo Aunque por ahora Ni mierdas Nada Habitaciones vacías Completamente Ah, que quieren que esté mirando el mapa todo el rato Para que no me confunda las habitaciones Esas dos tienen bicho Y tengo que ir a la derecha ¿Me gasto las balas? Hay que matarlos a todos ¿No? No malgastes Mírame para abrir y cierra Pero y si hay objetos Y si hay objetos ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ahora lo voy a matar ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que vengas! ¡Hijo de puta! Sé que no quieren que malgaste Pero es que esto no es malgastar Esto es purgar Cabrones ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No hay nada Ahí estamos No tenemos muchas balas ahora mismo No nos calentemos A la mierda Vale, estamos jodidos de balas No os voy a engañar No todo es bonito Y si me quedo sin balas ¿Qué hago? Le pego con la mano Así guantazos Me quedan dos balas A ver, en teoría Esto está aquí Voy a ir por aquí Adrenalina Nitroglicerina y adrenalina ¡Pues no tenemos adrenalina ni nada! Creo que debería mezclar un boli con nitroglicerina Para hacerme balas Antes de nada Pues no tengo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero hay algo para activar aquí o qué? Ah, claro Esto, coño Y ahora esto estará abierto Claro, eso estará abierto ahora Yendo por aquí Vale Ok 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 Voy a craftear esto Necesitamos balas Listo Podría organizar las cosas Hola de pato Vale, atentos El reloj Estoy por aquí Mira, se marca toda la línea que he hecho en todo el mapa ¡Qué guapo! Está muy guapo, tío Esto está muy guapo O sea, me parece que todo está muy guay Quita Dos balas me quedan otra vez De puta madre Te tocará craftearía mi mochila Sí, ya no es con la ruleta Creo que más difícil A ver, puede ser más difícil Pero todavía no hay dificultad ninguna Bien Esto Más esto Seis balas Perfecto Esto Más esto Jeringuillazo A mi culo Venga Listo Me gusta mucho que todo sea con el ratón O sea, está muy bien hecho Todo va a estar lleno de bichos, ¿verdad? Fácil Fácil Bien Gente, hay que lootear Y si en esta puerta hay algo para lootear, ¿qué hacemos? Y si no, pues si no, pues es lo que hay ¿Qué quiere que te diga? Si no, pues no Ahí hay veces que la mochila se queda como enredada Cosa que entiendo que es parte también de la gracia del juego Quiero entenderlo Ahí hay alguien Y si hay loot Hostia puta ¿Cómo se matan unas manos? Y no había nada Disparando a los dedos Vale, gracias El movimiento de los bichos es muchísimo mejor Pero muchísimo mejor Está mucho más guapo Es como Estos son más lentos Pero está mucho más guapo el movimiento de los bichos Mucho más Estás en buenas manos Joder En el 3 te dan un pie En principio puede que nos pongamos algún miembro aquí No es broma ¿Dónde estamos en el mapa? Por aquí hay algo Pero ¿y aquí no puedo pasar? No hay ninguna manera de pasar por aquí, ¿no? No voy a pasar por ese pasillo Uf, el mapa está muy bien Me gusta mucho que haya un mapa Sé que por aquí hay un bicho, ¿eh? Lo hemos escuchado antes Vale Vale Los brazos son las nuevas ratas Pues puede ser Pero me gusta como suenan estos bichos ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder! ¿Dónde está tu cabeza? ¿Eso es tu cabeza? ¡Oh! ¡Ha hecho clinky! ¡Ha hecho clinky! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado ese clinky! Pistol bullets De puta madre Me ha sonado como un guarantee Es cierto Hacen ese ruido cuando me ven Y el sonido está rico El sonido está muy rico O se me hace que está muy rico ¿Por qué son tan raros? ¿El qué? ¿El qué raro? Es como un bicho alien Que los posee O algo así Según el lore este Vale Siguiente ascensor Esto ya está liberado Tenemos el siguiente ascensor Los bichos ¿Por qué son tan raros? Son unas mutaciones humanas Sí Son algo así Rollo mutaciones de humanos Vale Creo que me debería Poner a organizar el inventario Vale Vamos a ver O no Es que esto es muy complicado Claro Tengo que darle a drop Siempre tengo que tener Una jeringa de estas Siempre Aunque no tenga balas Y yo que sé Dejo estos aquí en medio Y ahora Me voy al piso 4 Y en el ascensor se queda Nada El ascensor es la polla El arsénico Muchísimas gracias Por tu suscripción Muchísimas 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 gracias Mapita por favor Vale Por aquí no puedo pasar Ahora va por niveles Sí Pero yo puedo volver A otros niveles Rollo un O sea Si hacen que niveles Se conecten Puede ser muy guapo Porque yo que sé A lo mejor tengo que ir a Es un piso A lo mejor yo tengo que volver Al piso anterior Para poner una llave De un sitio ¿Sabes? Aquí hay algo de color lila Guárdelo ahí ¿El qué? ¿Qué guardo? Si claro que sea como un Metroidvania ¿Sabes lo que quiero decir? Un rollito Metroidvania Sería guapo Ahí hay una caja ¿Por qué no puedo coger Esa caja? Se pilla por debajo Vale Pues por balas Vamos regular Pero aquí hay balas De puta madre Estábamos jodidos De balas No te voy a engañar Vale Vale En el disco te mando Un par de ese estilo Ok Cama cortando Sabía que iba a escuchar a alguien Balas No, 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 no Porque esto me lo tengo que guardar Para las curaciones Yo diría que esto me lo tengo que guardar Para las curaciones Y hacerme las balas con papel Siempre que pueda Con celulosa Nitroceluloide Tienes más balas que deditas Eso no es difícil Ahora lo de la Bueno, tenemos que mirar Lo de si yo he conseguido Que me den algo De lo que compramos Bien Bien Voy a mirar las demás habitaciones Antes de abrir Pero tenemos que abrir ahí Vale 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 Otro boli Y aquí hay un montón de cosas Ahí detrás hay un reloj ¿Y cómo se llega ahí? El reloj es importante Por aquí Necesitamos ese reloj Levántate y salta Voy Lázaro Vale Esperarse Vale Ya lo tengo Creo que ya lo tengo Sí ¿Cómo que bypass? ¿Qué? Espérate No sé lo que he hecho O la he cagado Enter ¿Y qué era lo de bypass? ¿Por qué le he dado bypass? Ah, explica cuando lo descubras Vale Nada, era simplemente Que en el lado izquierdo Estaba como O sea En el lado izquierdo Estaba lo que sobraba Y había que poner Lo que faltaba Digamos Es si no sabes Cómo hacer te pude Ah Vale Muy bien Vamos allá Intentaré Intentaré explicarlo Intentaré explicar La resolución No, esto no es así Esto es Reloj Más lápiz Mejora de arma ¿Pero qué hacemos? Gente ¿Me gasto las mejoras de arma En la pistola? ¿Y no habrán armas Más adelante Mejores que la pistola? Esa es la pregunta Ya, pero también habrá más mejoras Para otras armas Vale, vamos a probar una cosa Le voy a poner Solo una mejora Lo de llevar dos balas Ah, vale Vale, está bien Puedo arrastrar Puedo arrastrar dos balas Está bien Está guapo Sí, 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 sí Eso está bastante bien Eso está bastante bien Ven aquí Acércate No tanto No tanto No tanto No tanto Está bien eso De dos balas En dos balas Está bastante bien Too much peso Tenemos que llevar uno de estos Aquí siempre Y balas Mochila Mochila Aquí Vale Bueno, mejor de peso Ripcam Joder Y no consigo arreglarlo De ninguna manera O sea Quería poner algún botón Para desactivar Y activarla rápido Pero no No va Y encima ahora Se peta Lo del dispositivo De captura de vídeo Qué cojones Tío Me escucháis Por lo menos ¿No? Por lo menos Escucharme Me escucháis Sí Vale Qué cojones Dios Vale Ya estoy Sigamos Eh No me estoy saltando nada ¿No? Mi CUR3 MGOD Dice eso Pasa cuando Compras cosas Por Temu Que no es de Temu Es mi ordenador De Temu Va a ser 620 Cago en la puta No me deja Ni meterme Por aquí En medio Déjame meterme Tengo que ir Por aquí En medio Por cojones Bueno Mira Ahí me voy a quedar Peso Fíjate Peso quitado Vale Vale Joder Hijos de puta Pide lo justo Para luego devolverlo Le dan la pasta Y dicen que no devuelve El producto Joder Que de puta madre Dejamos cosas en el suelo Cosas en el suelo Muchos bolis A lo mejor Diego Pero bueno Al final el ascensor Va a pesar más Que la hostia Por aquí hay algo Y esta maleta Nada Pero es que aquí Hay una cosa lila Que no sé Que es Ese punto lila Un punto de guardado Ok ¿Y qué coño He abierto yo Con este cable? Vale Me doro a guión Bajo dice Silly Solo he podido Ver cachitos De este juego Puedes explicar El orden Porque solo Tienes un brazo ¿Y si me vivo Con medio cuerpo ¿Y por qué Hay mutaciones? Todo el lore No sabría Ni como Ni como Llevarlo A cabo No sé No sé Como decirte Oye Una cosa Espérate Ahora que lo pienso Esto más esto No hace nada ¿Verdad? Te decía yo Balas A ver Somos un científico Que experimentaba Con una especie De raza alienígena Un bicho alienígena Experimentaba Para ver si Era capaz De que los humanos Lo Bueno El bicho En cuestión Es este Hola Se llama Paco Si un humano Lo podía procesar Sin morirse ¿Sabes? Y parece ser Que no había Necesita una palanca ¿A cuál? Te saltaste una puerta Gente Me estáis volviendo loco Que me salte esta puerta Pero ya está hecha ¿No? Atrás Arriba la segunda Si no puedo pasar por ahí Esta es la palanca Que me he saltado Esperad un momento Si estaba mirando Lo otro Antes de seguir Dios Como me agobiáis Bueno que sí Que somos un científico Que estaba experimentando Con movidas Y las movidas Se salieron de Se lió la gran puta Y las movidas Salieron mal Muy mal Y aquí estamos Nos arrancaron Las piernas Y un brazo Nos dejaron En un lugar Tirado durante tres meses Y el juego Es lo que pasa Después de esos tres meses Allí tirado Este que es el científico jefe Se construyó una nave Estando así Durante tres meses Nada es un chad Durante tres meses Se ha construido una nave Y se ha ido A otra nave Y resulta que esta nave También está toda jodida Y toda esta mierda ¿Sabéis? Puta madre Lo bueno es que Esto es el principio Del juego Entonces entiendo que No 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 Se me ha olvidado cargar ¿Vale? Se me ha olvidado cargar Que flipas Hola Ven aquí Ven aquí Ven aquí Bien Vale Vale Estamos bien Que no Que no llevo mucho peso Espérate Esto lo mezclamos con esto Para hacernos Esto Perfecto Quita Esto Lo mezclamos con papel Para que nos den balas La pistola La pongo aquí Para descargarla de balas Para que no me den por el culo Guardamos pistola Guardamos pistola ¿Cómo vamos en el mapa? Hemos recorrido todo Diría yo Aunque no sé Si esto es una habitación Aunque tiene pinta De que no Esto tampoco Tenemos que hacer Todo este laberinto Rar 1 Y volvemos Al ascensor Me han dado Para balas Vale Todo ahí Juntito Me pregunto Por qué me habrán dado Para balas de pistola No creo que vaya a haber Nada En mi cara Nada más moverme Falta nomás La habitación grande ¿Cuál habitación grande? Esta Pero ahí no podías entrar Creo que eso estaba Eso tenía una cama Ahí bloqueando Y no te dejaban pasar No, no pasa nada No pasa nada Si yo también tengo mal la memoria Mirad Hay una cama Aquí en medio Que no me deja pasar Y no hay ninguna manera De pasar Y así estamos Ascensor nuevo Puta madre Esto al suelo Llevo mucho peso Llevo mucho peso Y no me quiero enchufar uno Hasta que esto suba más Pero me lo terminé Enchufando Fua, que grande esto Es grande el sitio Tiene pinta de grande Habrá mejora de espacio A lo mejor hay alguna mejora Para llevar más peso Pero no lo sé Porque luego cuando tenga Que llevar muchas cosas Supongo que tendré Que tener una mejora De peso Pero ¿Cómo te haces Una mejora de peso En este juego? Un poco raro, ¿no? Hijos de puta Pues si dan más sustito Estas cosas, ¿no? Pero si es sin tener Mucha música del juego Por no decir ninguna Entiendo la ambientación Pero me gustaría Alguna música Por lo menos ahora No sona todo el rato Que es del anterior No sé lo que ha abierto La verdad Supongo que habrá abierto La puerta de aquí Porque eso Es justo lo que iba a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué la palanca Para abrir esta puerta Está en el baño? Porque es un juego Para Ay, joder Porque los juegos Son para divertirse Y ya está Oye Yo Es que tengo Yo tengo que comer hoy Yo tengo que comer algo Yo tengo que comer en algún momento Creo Como dato Sé que es curioso Pero sí Habrá algún hueco Por el que me pueda colar Ahí hay un bicho Hijo de puta Creo que no quiero dejarme Loot Porque vamos Creo que no me he puesto Ni la dificultad difícil Pero el juego A ver Lo bueno es que el juego Pues eso Tampoco que sea Ay, Dios Vale Nos hacemos otro De estos Estaba leyendo Coño Una mochila con un dron Pues estaría bien Joder Joder es grande Este mapa Claro No tengo balas Ayúdame Loco Vale Vale Recarga Ahí es verdad Claro Si no tenía balas Si no tenía balas De verdad O sea Me he crafteado las balas Pero no había recatado He abierto esta puerta Que era para el ascensor Lo malo que tiene este sistema A ver Es normal Pero lo malo que tiene este sistema Es que Vale El manual es de bugging Voy a ver si lo soluciono Yo es que tengo que pensarlo primero Porque hablando no puedo pensar Y luego digo Vale Es muy fácil Vamos No lo he mirado todavía No lo he asegurado todavía Pero En el A es un 2 Pues en el B es un 1 En el A es un 5 Pues en el B es un 6 Entiendo yo que sí 5, 6 1, 9 3, 3 Sí O sea Que el 2 sería 1 El 5 sería 6 El 7 sería 0 Y el 3 sería 3 Al lado derecho hay balas ¿Cómo que al lado derecho hay balas? Bueno, ahora lo miro Si había balas la he perdido Bueno, no la he perdido Que puedo volver Normalmente ese tipo de puzzles Se me dan bien O sea Ese tipo de cosas Se me dan bastante Bastante bien Se me danse ¡Suscríbete al canal! This is Officer Kepler aboard the Honor of Hesiod with a report on a distress signal at 0400 hours. A young woman named, uh, Luce pleading for shelter from someone pursuing her. She's in an escape pod from a nearby asteroid after conversing with the captain. We've decided she does not pose a threat to the ship and we will allow her to board. Form 193B will be promptly completed. Damn, more paperwork. Damn, I'm too late. I wonder if she's still here. La tía que nos cerró... ...está en esta nave. Hijo de... La tía que nos jodió está en esta nave. Llegó tarde. Tres meses tarde, en específico. Diría yo. Vale. Porque ella se fue y se terminaría en esta nave rápido, digo yo. No me preguntes qué ha estado comiendo. Hombre, algo habría en la otra nave, digo yo. Y ahí arriba no hay nada que me haya saltado. No lo sé, la verdad. Bueno, sigamos. Yo creo que no. No, no creo porque mira. Sí, 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 está bien. Joder, qué de cable, Dios mío. Hostia, el bicho. Casi. Nitro, glicerina, y esto. Le tengo que apuntar en la cabeza. Ahí está. Yo todavía lo estoy mandando a todos de tres porque le estoy apuntando en la cabeza. No voy a cambiar lo de apuntar en la cabeza por ahora. Si alguna vez se me escapa algún tiro... Para probar, más que nada. No voy a probar. No voy a probar. No voy a gastar todavía esto por si acaso me va a hacer falta. Porque eso me sirve para las balas. Eso es un bicho. Es un bicho vivo. Hola. Sabía. Voy a echar un poco para atrás. Asoma la cabeza. Ahí está. Y aquí había... Más nitro... 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 Tengo mucha nitroglicerina, pero no quiero hacerme balas con nitroglicerina. Prefiero esperar a que me salga papel, pero claro, si no hay... Y ahora como salgo yo, espérate. Por allí seguramente se haya abierto algo o qué. Sí. Vale. 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 Y yo creo que ya estoy. Solo tienes cuatro. Tengo... Cinco. Cinco balas tengo por ahora. Y aquí hay papel. ¿Habéis visto? Había que esperar un poco. Solo tenía que esperar un momentito. No, 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 no. Hijos de puta. ¡Qué hijos de puta! Encima ahora voy con peso. No me han hecho mucho daño, que eso es lo bueno. 620 de peso. ¿Cómo me queda mucho para llegar? Yo creo que no. Yo creo que ya estoy. Y no me dejó nada, ¿no? No, ya he registrado todo. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Ahí estoy. ¡Ya he llegado! ¡Ya he llegado! Vale. Voy a dejar lápices. Voy a dejar lápices porque esto no tiene ni medio sentido. La cantidad de peso que llevo todo el rato. Un piso más y nos vamos a... Porque este piso tiene pinta de ser... S-L-S-30B... S-L-S-30B... ¿Qué significa 6S? Me mole incluso. Es un jodido, chad. Joder. Claro, es que me quiero guardar esto por si voy a necesitar balas. Chufa de eso. Venga, listo. Vale, listo. Ya está, ya está, ya está. Arrastramos un poco más. Bien. Me puedo hacer balas. Son 6 balitas aquí. Vale. Pero por aquí no puedo ir. Y por aquí tampoco. Pero esta palanquita... ¿Me abre algo? Sí. Mierda. No puedo abrir. No puedo moverla. Vale. Es de un solo uso. Elion Tank más nitrocelulose... Bach Upgrade. Ah. Porque le metes helio a la bolsa y flota. Vale, entiendo. Pero si no, no lo entiendo. Míralo. Es un globito. Ahora puedo llevar 800. Lleva un globito. Guau. Duro, ¿eh? Durito es lo que acabamos de contemplar, pero vale. Lleva un globito. Y como lleva un globito, flota. Cordite. Uf. Esto va a ser algo que vamos a tener que hacer más adelante para balas seguro. O algo así. Tú hazte balas de pistola por ahora, que es el arma que tenemos. No tenemos nada más. No quiero ni saber lo que es el cordite. No sé ni lo que ha abierto. Pero ok. Yo me estoy volviendo loco. No sé ni dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Vale, ya está. Espérate. Espérate, gente. Espérate un momento. Espérate. 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 Ha pillado ahí la esquinita buena Hijo de puta No sé si os estoy dando cuenta de la cantidad de balas que me están dando No sé si sois conscientes de la cantidad brutal de balas que me están dando No quiero decirlo muy alto Pero balas han sido dadas Mamita Los voy a dejar tirados un momento Y luego vengo a por ellos Cago en su puta madre Tío, 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 tío ¿Pero esto qué es? ¿Pero contra qué me enfrento yo? ¿Pero contra qué me enfrento yo? ¿Pero hay algo aquí? Si ya estoy en el ascensor Solo me han dado materiales de manera insana Tiene pinta Solo me han dado una cantidad de materiales acojonantes ¿Cuánto pesa esto? 60 Joder, qué tiro ¿Tengo muchas balas o qué? Joder, lo mismo tengo que tirar Vale, a lo mejor es que tengo que tirar Vale A lo mejor me he calentado haciendo balas A lo mejor Veis Yo en plan ¿Pero por qué peso tanto? Creo que ya sé por qué peso tanto A ver la mochila Es como el Tarkov Más o menos Y tengo que dejar mis cosas en el ascensor Es como el Tarkov Pensámoslo así Vale, me llevo uno de estos Me llevo todo esto Y me llevo Un Fountain Pen Mi mochila Me llevo un Fountain Pen Y ya estaría Seguimos Seguimos en el próximo directo Es que hoy he estado hablando mucho tiempo Pero me gustaría tener un punto de guardado Me gustaría dejarlo en algo Es que el punto de guardado está lejos El punto de guardado no está cerca Ni de coña Hijos de puta Con las manitas En el piso 5 En el piso 5 tenías un punto Es verdad Es cierto A ver, hoy lo hemos probado Que era lo que quería Hoy quería probarlo un poquito Y me voy a... No, no, no Si no voy a dejar el directo Lo que pasa es que me voy a... Vale Partida guardada Y... Seguimos el próximo día Lo voy a jugar, eh Lo voy a jugar Lo voy a jugar 100% Porque me parece que está muy guapo Lo voy a jugar 100% 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 Lo voy a jugar 100%